Hoy platicaremos que por fin fue detenida la mamá de Emilio Lozoya, quien fue aprendida estando en Alemania, ay de vacaciones, dice su abogado, que están intentando presionar y que esta es solamente una víctima que no hizo nada, que es inocente, sin embargo bien que recibió a la señora jugosas cantidades, y ay por ayudar al hijo, ay por estar disfrutando todo esto, pues resulta que Emilio Lozoya metió a su mamá en tremendo bronconón, que poca ética, no tuvo ni tres pesos de abuela, ya Emilio Lozoya iba a estar cometiendo sus fechorías para que embarrara a su familia, sin embargo es tanta la ambición que a pesar de su riqueza no, estos señores no conocen medida, hoy veremos cuáles son los cargos por los que están acusando a la mamá de Emilio Lozoya, también veremos el admirable trabajo que ha hecho las admirables investigaciones de Santiago Nieto, quien con todo esto está logrando que se giren órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, de su mamá, de la hermana, casi casi hasta del gato y del chucho, porque también ellos participaron en sus fechorías, estaremos viendo las diversas reacciones que se han generado en redes sociales y también te haremos nuestra espinosa conclusión, bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos familia de ratas, Interpol detiene en Alemania a la mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex de Peña Nieto. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar esta interesante nota que nos muestra cómo sí está existiendo trabajo durante la actual Fiscalía General de la República, con la Unidad de Inteligencia Financiera también, que está a cargo de Santiago Nieto, con el gobierno de López Obrador. Para no tapar todo este tipo de fechorías, darles trámite y que puedan rendir cuentas a la justicia. Aún faltan muchas personas, sí claro, aún faltan muchas cosas, tanto que se ventilen y muchas personas que puedan ser llevadas a juicio. Pero creo que es un buen comienzo que ya estén ocurriendo este tipo de casos interesantes, en donde esos políticos de primer nivel, que eran parte del gabinete, esos que recibieron la pachocha a diestra y siniestra, qué bueno que puedan ser llamados a rendir cuentas. Y en esto me gustaría mostrarles esta nota publicada en Sin Embargo, la cual está titulada la detención de Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya en Alemania, no ha sido confirmada por la FGR. Y ojo, que si bien no ha sido confirmada por la FGR, sin embargo, el propio abogado de Emilio Lozoya ya sí confirmó estos datos, esta detención y se menciona. La Policía Internacional detuvo en Alemania a Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, quien es buscada por los delitos de lapado de dinero y asociación delictuosa. Y aquí tenemos algo muy interesante. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que la supuesta detención está vinculada con las acciones emprendidas por la FGR a través del Ministerio Público Federal, quien solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra de la persona mencionada y cuatro más, más los cuales se obtuvo también una ficha roja del Interpol. Y también se menciona. Por la mañana se dio a conocer que Gilda Margarita Austin había sido detenida en Alemania por policías de la Interpol. La madre de Lozoya Austin es buscada por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Javier Coelho, abogado de Emilio Lozoya, confirmó la detención y precisó que Gilda Austin se encontraba de vacaciones en una isla de Alemania. Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Munich, cuando fue detenida con base la ficha roja del Interpol, todavía no sabemos si va a allanarse o no la extradición porque los delitos que se le atribuyen no son graves. Eso dijo en entrevista para Radio Fórmula. Y miren, aquí viene la parte interesante en donde les digo que luego luego están intentando victimizar a la señora, pero aquí no hay más culpable que su hijo y ella también por supuesto porque aceptó. Fue parte de esta comparsa para recibir dinero que no le correspondía, que no era lícito. Y tenemos esta declaración en donde el abogado señala, aseguró que Gilda Margarita es inocente, es una persona de 71 años de edad y su único delito es que su hijo le mandó dinero para pagar abogados e impuestos. Ay, así como que un dinerito hay una ayudadita, pero no es cualquier ayudadita. Estamos hablando de mucho dinero. No debemos perder de vista que no solamente la jefecita de Lozoya está embarradota en este asunto, también tienen ahí a la esposa y a otros familiares por un posible soborno de la empresa Altos Hornos de México, AMSA. Y mucho ojo, también dice a Austin y Solís, se les imputa en particular haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto de 7.4 millones de pesos entre 2010 y 2012, desde una cuenta que la fiscalía relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht. Con los elementos que hay en este caso podemos darnos cuenta que no se trata de un chivo expiatorio la señora, que no se trata de una triste víctima, se trata de una persona que aceptó participar en estos actos en donde recibió con su cuenta 7.4 millones de pesos en dos años. Y ojo, la cuenta con la que recibió el dinero está relacionado a delitos, a hechos ilícitos. Por eso no podemos decir que la señora sea una víctima. También no está de más olvidar los trapos sucios que tiene Emilio Lozoya, que recordemos fue fundamental en la campaña de Peña Nieto para recibir esas jugosas mochadas de aproximadamente 10 millones de dólares. No debemos perder de vista lo publicado también, sin embargo, en este párrafo en donde se dice. El ex director de Pemex está además bajo investigación en el caso de Odebrecht, que presuntamente le entregó 10.5 millones de dólares en sobornos. También aparece ligado a otros casos de corrupción como el de la empresa española OHL y el caso conocido como los Panama Papers. Y miren, también me llamaba la atención cómo el Universal estaba haciendo el caldo gordo al abogado de Emilio Lozoya, diciendo e incluso comparando que el caso de Emilio Lozoya era similar al de Javier Duarte y que supuestamente estaban yendo primero con las familias para obligar a negociar o a que se entregaran pues estos machuchones de la corrupción. Sin embargo, hay muchas diferencias mi querida familia. Veamos primero cómo fue que están aquí victimizando un poco público el Universal. ¿Quién es Gilda Austin, la madre de Emilio Lozoya y por qué la detuvieron? Y bueno, aquí nos recuerdan que el papá de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Talman, fue secretario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y como ya sabemos hubo una gran injerencia en el gobierno de Peña Nieto de amigos de Carlos Salinas y obviamente pues del propio Carlos Salinas, que por eso de ahí viene esta relación estratégica. También se menciona que una hermana de Emilio, Gilda Susana Lozoya, está implicada al igual que su hermano en la investigación. Tanto Emilio como su hermana son investigados por triangulaciones de dinero provenientes de Altos Hornos, una empresa constituida en Suiza. Y también aquí, aquí tenemos la parte en donde le están haciendo el caldo gordo a Emilio Lozoya, donde le están echando al Universal su ayudadita y mencionan el título presiones. Con la detención con fines de extradición de la señora Gilda Margarita Austin en Alemania, nos hacen ver que el actual gobierno buscaría repetir en el caso de Emilio Lozoya la estrategia que siguió en la pasada administración en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La idea, según Bajo Reserva Express, es presionar a Lozoya, exdirector de Pemex, acusado por la Fiscalía General de la Nación, de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, de entregarse para enfrentar a la justicia. Aquí no se le necesita convencer, no se le necesita rogar a Emilio Lozoya para que acceda a entregarse. No, el señor está obligado a rendir cuentas y creo que no se debe de comparar el trabajo que hizo Peña Nieto con el que está haciendo el gobierno de López Obrador, en donde la PGR le perdonó a la esposa de Javier Duarte sus fechorías cuando está más que probado, que ya fue parte fundamental de la estafa maestra de acuerdo a las propias investigaciones. Sin embargo, la señora no ha sido detenida como debería, no ha sido juzgada, cosa diferente que no se debe de negociar con delincuentes, se les debe de aplicar todo el peso de la ley. Así como ya lo he dicho en otras ocasiones, me parece particularmente destacable el trabajo que ha hecho Santiago Nieto. Pues recordemos que gracias a su trabajo de investigación, de darle seguimiento, de rastrear con verdadera inteligencia, como el nombre de la dependencia lo indica, de rastrear la ruta del dinero, se han hecho fuertes acusaciones para evitar que ocurra lo mismo que en otros sexenios en donde estaban los expedientes muy debiluchos y a la hora de la hora necesitaban soltarlo los jueces porque pues estaba muy chafa la acusación y por la típica frase de por falta de elementos terminaban quedando en libertad. Sin embargo ahora la parte preocupante va a ser revisar qué van a hacer los jueces, que no se les vaya a ocurrir andarse vendiendo y dejar en libertad porque si no va a ser fundamental interponerles una queja en contra del Consejo de la Judicatura para que estos jueces sean despedidos por corrupción. Por otra parte, pero no perder la bonita costumbre, vayamos a ver algunas de las diversas reacciones que se han generado en redes sociales. Por ejemplo, publicó Pedro Ibarra, solo esperamos que llegando a México no los vayan a soltar y queden libres de todo cargo. También publicó Clark Kent, uff, qué buena noticia, esperemos que no suceda lo de siempre, que con fallas en el debido proceso y para afuera y alfombra roja y caravana. También decía nuestra amiga June, Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, acusa de lavado dinero y asociación delictuosa, detenida hoy por la Interpol. Si Hamlo no hubiera llegado a la presidencia, hoy estaría gozando todo lo que la familia le embolsó al pueblo de México. Por último sobre este tema, mi querida familia, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte esperamos que el gobierno de López Obrador mediante la fiscalía, mediante la unidad de inteligencia vayan contra todos los demás infelices bribones que también participaron en actos de corrupción, que están involucrados en la estafa maestra, en este caso de altos hornos y muchísimos otros más que le causaron mucho daño al país. Por otra parte nos sigue pareciendo muy reprobable como este bribón de Emilio Lozoya embarró a su sacrosanta madre. Este caso nos da el ejemplo de lo que no deben de hacer los políticos, andar ahí porque se les haga fácil en su ambición desmedida, casi casi andar involucrando pues hasta su chucho, al gato, a la mamá, al tío, a la abuelita. Definitivamente no tienen una pizca de decencia de estos bribones. Como conclusión número tres, yo los invito a mi querida familia a que estemos muy al pendiente de cuál va a ser la actuación de los jueces, pues estaremos exigiendo que no se les haga fácil corromperse y dejen libre a la primera de cambio, pues a todos estos bribones que participaron en estos escándalos de corrupción. Pero ustedes qué opinan, qué va a pasar mi querida familia Nopal Times, creen que pronto se entregue Emilio Lozoya en vista de que ya está acorralado lo que sea. Que opinen, que salen a su ronco pechorelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Preciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartan nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes de ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay! Hoy veremos cómo se cae a pedazos el teatrito de Donald Trompetas, pues en los 30 meses que lleva de gobierno, se ha descubierto, se ha puesto en evidencia que no lleva construido ni un solo metro del famoso muro que decía que iba a ser muy hermoso, muy grande. Sin embargo, se está metiendo en tremendas broncototas. Por ejemplo, deberá explicar qué hizo con el dinero que le aprobaron para seguridad y que según esto iba a utilizar